hola hola chicos y chicas como estan bienvenidas al canal el día de hoy les traigo maquillaje bueno un tips más que todo bueno tips maquillaje y es algo bien rapidito bien fácil de hacer voy a estar realizando la ceja en gel y la ceja en sombra ok para que ustedes vean por la diferencia y para que ustedes vean cómo es el resultado tal vez algunas chicas no se animan a utilizar gel tal vez alguna chica nos animan a utilizar sombra porque tal vez piensan que no se va a ver bien pero aquí les voy a demostrar que las dos sirven muchísimo y las cejas se van a ver súper lindas así que comenzamos las voy a empezar primero con la ceja en sombra voy a estar utilizando esta de aquí de visu ya la tengo un poquito vieja pero esta de aquí se llama aceituna negra esta de aquí y eso esta es la que más he estado utilizando de vez en cuando utilizo pues esta esta bueno el único tips que le daría cuando utilizo bueno en mi caso cuando yo utilizo esta pues si me gusta hacerlo con una brocha que sea bien finita en este caso estoy utilizando la brochita de du color esta y bueno también viene con lo que es el pincelito el perdón la brochita lo que voy a hacer simplemente aquí es peinarla y si por ahora ustedes tienen tengan que depilarse pues haganlo antes de empezar a pintar la ceja otra cosita también que utilizo puede ser un puede ser agua sola o humedecer tu brocha o también puedes utilizar esos spray que son fijadores eso también te van a servir muchísimo para humedecer el polvito pues si puedas aplicarlo y que el acabado pues la verdad se vea mucho lo que hice ahorita acercar un poquito más para que ustedes puedan ver mejor vamos a comenzar con esta de aquí que voy a estar realizando con la sombra ok lo que vamos a hacer va a ser voy a estar utilizando este spray que es de lurk esto de aquí supuestamente pues es para fijarte el maquillaje y que lo haga mate bueno no no me fijado si es que lo convierte en mate mate cuando me lo aplicado pero lo utilizo para otras cosas también lo que hago es raciarle un poco de agua aquí o también puedes hacerlo al contrario humedecer la brocha pero lo que yo hago es hacerlo de esta manera para que se haga como tipo masita que lo hacemos como masita al hacer esto pues vamos a agarrar el producto ya húmedo y la primera capita que hemos la primera capita que tiene ahí ya está húmedo entonces nos va a ayudar muchísimo ahora lo único que vamos a hacer es pintarla normalmente como la hacemos y ustedes pueden ver pues que se marca un poquito más por lo que está húmedo vamos a hacer lo siguiente hay algunas zonas que no sé si a ustedes les pasa en mi caso en esta zona a veces no me agarra mucho el gel no sé si a ustedes les ha pasado ahorita estas esta sombra pues esta se está húmeda esperen que se seque y se va a ver un poquito más oscura primero comienzo con la línea de abajo esta luego agarra un poco más comenzamos con la línea superior la verdad sinceramente con la sombra le voy a dar mi opinión con la sombra se ve la ceja más natural tiene un acabado como que más delicado que cuando uno utiliza gel por ejemplo ahí como pueden ver estoy rellenando la parte de adelante es más fácil de hacerlo así porque como no es un color pues tan oscuro o tan potente como un gel que es húmedo en este caso pues la sombra se maneja muchísimo mejor ahora yo como quiero agarrar un poquito más de intensidad como pueden ver ya el color está parejo ahora lo que vamos a hacer es humedecer solamente la brocha vamos a humedecer la brocha nada más y vamos a agarrar pues lo mismo solamente que vamos a agarrar solamente más producto prácticamente al humedecer solamente la brocha y van a ver ustedes ahí bien moja solamente la brocha y vas a agarrar más más pigmentación de la sombra eso es lo que puedes hacer para hacer tu ceja si es que lo haces de claro a oscuro porque muchas lo hacen así entonces de esta manera creo yo que te va a poder ayudar muchísimo para realizar tu ceja de una manera pues mucho más fácil y práctica si es que por A o B pues no tengas un gel o no sientas confianza de utilizar un gel ahí está pueden ver ahí la parte de afuera pues está con la sombra un poquito más húmeda pero la diferencia es que humedecí solamente la brocha cuando humedeces solamente la brocha pues el color es más potente cuando lo haces pues solamente humedeces aquí la sombra pueden ver que está más clarita esa es la diferencia pero la ceja se ve muy bien con solamente sombra ahora vamos a hacer la ceja con el gel voy a estar utilizando el Forever Magic que es este este de aquí es el tono Abracadabra este de aquí tiene dos tonos tiene uno que es marrón y el otro que es más oscuro no sé si se nota la diferencia pero aquí está el marrón y aquí está el color más oscuro de esta manera pues puedes hacer esto puedes comenzar con el claro y luego el oscuro lo puedes utilizar en la parte de afuera esto es lo que también puedes hacer igual voy a utilizar la misma brocha solamente que ya la limpie ahora vamos a hacer la ceja con gel la sombra con gel, perdón la ceja con gel también se ve bien pero eso depende de gustos pero yo solamente le doy como que para que ustedes vean pues no porque hay chicas que como que no se animan a utilizar tal vez sombra pero la ceja se ve muy bonita con sombra bueno ya agarré la sombra marrón hacemos lo mismo que hemos hecho aquí primero yo siempre empiezo por la parte inferior de mi ceja pero como pueden ver aquí yo no presiono mucho la brocha hacia mi ceja solamente trato de pasarlo suavemente ya que el gel pinta mucho bueno ahora vamos a agarrar más producto y vamos a hacer lo mismo pero arriba como les digo pues el gel es más fuerte pero no quiere decir que porque lo hagas con sombra la ceja no te va a durar la ceja si te va a durar bastante vamos a hacerla, miren el gel también es bueno pero es mucho más marcado pueden ver ahí ahora vamos a agarrar como tengo todavía aquí producto vamos a empezar por la mitad a rellenar esos espacios pueden ver ahí que es bien bien fácil de hacer la ceja lo bueno es que con el gel también puedes graduar o sea agarras un poquito y tratas de jalarlo así como yo lo estoy haciendo o sea que con poco producto lo jalas y ya así de esa manera pues como que le bajas bastante el tono a la ceja aquí como que tiene bastante parecido pueden ver ustedes ahí miren así ven que en esta ceja pues se ve como que más marcado la parte de las orillas que a esta porque la sombra pues es diferente así que ahora ya tenemos pues bastante muy parecido ahora vamos a agarrar el color más oscuro es el color que yo utilizo más la verdad y vamos a agarrar pues este color y lo que vamos a hacer es desde la mitad más o menos empezamos desde aquí desde aquí donde tenemos esa curva y lo pasamos hacia afuera pero como les digo no presiono ni hago mucha presión a lo que es mi ceja o sea agarro lo mínimo o sea como que lo hago así no suavemente suavemente así no lo voy a hacer así tan fuerte porque ahí sí como que me va a marcar demasiado ahora lo que vamos a hacer acá es hacer la transición aquí con este otro color porque el otro color si era más claro entonces más o menos como que tiene un parecido a las dos cejas ahí está solamente que esta si la veo más oscura ahora si es que por A o B tú quieres tu ceja pues más oscura vuélvele a pasar la sombra como les dije y humedezca más su brochita por ejemplo vamos a humedecer un poquito más para darle un parecido ustedes pueden ver ahí que no le veo mucha diferencia la verdad entonces vamos a hacer lo mismo miren vamos a agarrar voy a humedecer un poquito más ya tengo producto en la brocha pero voy a agarrar más todavía lo que yo quiero es que se ponga más oscuro entonces hacemos lo mismo aquí con la sombra tienes que esperar a que la sombra se seque pero como ustedes saben pues cuando se humedece cambia como que de color ya cuando se seca pues es el tono final entonces hay que tenerle bastante paciencia también a la sombra bueno esto es lo máximo que he podido agarrar para que se pueda oscurecer un poquito más la la sombra ok yo creo que si tiene bastante parecido ahora lo que vamos a hacer es agarrar corrector y una brochita planita cualquier brochita que te ayude puedes aplicar correalizando un corrector chicas no sé cuál o cómo se llama este creo que se llama el miren ahí está ustedes para que vean no se ve ni el nombre ahora sí vamos a agarrar un poquito y vamos a solamente a corregir para que se vea pues como que más perfecta la ceja empezamos por aquí y jalamos hacia la puntita hacia el final de la ceja este tono es un poquito más claro que mi tono o sea no se va a ver como que como que una ceja así tatuada pero si ustedes quieren como que resaltarla más pueden utilizar un corrector más fuerte pero pues les aconsejo que no lo utilicen tan claro si es que por ejemplo van a hacer un look como que más sencillito pues no se ponga un corrector blanco ni tan súper claro ok hacemos esto y bueno tratamos de desaparecer un poquito el corrector hacia abajo ok así en la parte de aquí arriba yo la verdad sinceramente no lo hago solamente lo hago cuando ya voy a pasar lo que es mi base ahí si paso en la parte de acá pero no suelo utilizar corrector aquí la verdad porque yo tengo la parte de aquí muy grasa ahora hacemos lo mismo ahí está muchas chicas a veces batallan con su ceja pero tienen que tener mucha paciencia háganlo con sombra si es que no están preparadas en utilizar gel y ya van a ver poquito a poquito van a aprender ahí está no sé si ustedes le notan diferencia chicas pero como que yo no le noto tanto pueden ver ahí ahora otro tip también para que te pueda durar la ceja por más tiempo es ponerle polvo translúcido encima pero si no tienes el polvo translúcido utiliza una máscara transparente de pestaña o si no utiliza un fijador de cejas por ejemplo yo tengo este que es el eyebrow cut y esta de aquí pues me ayuda muchísimo ustedes van a ver la diferencia pues cuando lo aplico pueden ver ahí se ve mi ceja pues normal ahora yo pasándole esto pues me gusta porque aquí en la parte de aquí adentro me gusta ponerle de abajo hacia arriba como que mando los pelitos a que se paren miren ustedes ahí los pelitos se paran entonces lo que hago acá es planchar prácticamente un poco los pelitos para que se para que se queden tiesos y la ceja pues me dure más tiempo todavía eso es lo que me gusta pueden ver ustedes la diferencia aquí más que todo en esta parte y miren la de acá esta diferencia con esta ¿ven? entonces hacemos lo mismo aquí y planchamos así la verdad a mí sí me gusta los dos la verdad los dos resultados me gustaron bastante porque veo que sí se parecen un montón ahí está ustedes no sé cómo lo vean no sé qué tal ahí está y bueno chicas esto sería todo espero que les haya gustado y les haya servido la verdad pues a mí sí me gustó mucho porque las cejas quedaron muy pero muy parecidas como pueden pueden ver ustedes ahí la ceja en en sombra que es la que utilicé pues de Bisú queda súper bien con el gel igual también quedó muy bien la verdad no sé ustedes la verdad cuál les gustó más porque como les digo pues las dos se ven muy muy parecidas y bueno espero que en este video pues les haya sacado sus dudas o cómo pueden sacarle provecho a su sombra que aparente pues como gel o como esta y la verdad pues chicas a mí sí me gustó bastante espero que a ustedes les haya gustado y les haya servido y bueno chicas creo que de aquí se haría hasta la próxima espero que como les dije pues les haya gustado no te olvides les regalamos un dedito arriba suscribirte también al canal y bueno chicas de aquí nos vemos hasta el otro día bye bye y bueno chicas